El Ejército Egipcio Viene el ejército egipcio trayendo presos a toda la espiritualidad, que son todos los etíocas. Y dentro de los presos traen a la mamá, al papá de Aida, a Monazro, que representa el yoso. Esa famosa entrada del ejército egipcio con los esclavos etíopes es lo que ustedes conocen como la Marcha Triunfal de Aida. Vamos a oírla, que es muy conocida y ya saben pues la historia en qué momento se desenvuelve ese pasaje de la ópera. Por supuesto Radamés entra triunfante porque ganó. Una ganada que es una perdida. Ganar la batalla de la materia contra el espíritu no es ninguna ganada, pero bueno. Ganar la batalla de la materia contra el espíritu no es ninguna ganada, pero bueno. Ganar la batalla de la materia contra el espíritu no es ninguna ganada, pero bueno. Ganar la batalla de la materia contra el espíritu no es ninguna ganada, pero bueno. Ganar la batalla de la materia contra el espíritu no es ninguna ganada, pero bueno. Ganar la batalla de la materia contra el espíritu no es una ganada, pero bueno. Ganar la batalla de la materia contra el espíritu no es una ganada, pero bueno. Ganar la batalla de la materia contra el espíritu no es una ganada, pero bueno. Ganar la batalla de la materia contra el espíritu no es una ganada, pero bueno. Ganar la batalla de la materia contra el espíritu no es una ganada, pero bueno. Miren esa obra que está cargada de radiación, la historia del sueño y al rey que gobierna el delta. ¡Gloria! 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 El faraón que representa el dios de la materia, el yamantán. ¡Gloria! 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 Esta es Amneris. Amneris, vamos a bajar un poquitito. Amneris está enamorada de Radamés. Es la materia, es el mundo. Ella lo quiere a él, pero no como la espiritualidad de Aida. Ella lo quiere como hombre, como ser material. Ella no está pendiente de su alma. Ella no lo quiere como ser espiritual. Vamos a decirlo vulgarmente. Ya lo quiere es para agarchar. No, Aida es una esclava etíope en el tierra egipcia. Radamés es egipcio, Radamés es el jefe del ejército y lo mandan a luchar contra los etíopes, pero él está enamorado de una etíope que es Aida. O sea, que él va a luchar contra el ejército de su novia. Aida representa el Cristo y lo mandan a luchar contra la materia. Ese es el conflicto del discípulo. ¿Lo entendiste? ¿Alguien más necesita una aclaratoria? Bien, seguimos. Ponlo, súbelo. Ahí entra Radamés. ¡Gracias! 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 los tesoros bailarinas ahí traen al dios Gustavo y 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 ok bien bueno llega Radamés con todo el pueblo etíope de esclavos el rey le ofrece la mano de Amneris a Radamés y Aida se quiere morir porque es entregarle el discípulo a la materia pero el rey le dice a Radamés que era costumbre en Egipto al que ganaba que le iba a conceder un deseo el que él más quisiera y él dijo bueno mi deseo es que liberen a los esclavos etíopes bueno liberar a los enemigos dentro del territorio del mundo de la tierra que es Egipto finalmente entonces los liberan cantan y todos son felices no 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 no